Don Lencho estaba inquieto, inquieto por su cuadrúpedo y por el destino que Ñasilbe pudiera haberle dado durante aquellos largos días de ausencia. Cada vez que este asunto se deslizaba por la enmarañada red de sus recuerdos, se guiñaba los pelos colérico y maldecía al margen que lo había impulsado a confiar su macho y sus tinecos a la viejita mañista y refranera. Se enfurecía mucho más cuando su mujer entre burlona y compasiva le decía, está bueno que te pase eso por bruto y por alargado, coge tu macho de la cola, Lenchito Surumbo. Vos cállate, chusca, vos cállate, no sabes cómo manejo yo mis negocios, sí, pero ya veo el mentado margen que te dejan, la pérdida de un macho y de una carga de frijoles. Al fin y al cabo me estoy mordiendo por gusto, si no viene aura, mañana mismo le pongo un telegrama a Huachapán, debe estar devuelto a hospedar donde mi comagrita. Y el día pasó, amargoso como los anteriores, para don Lencho porque la Silben no llegó y no era para menos, antes sí para más su dolor. El cuádrupe le costaba muchos meses de fatiga y mucho de avaricia. Peseta por peseta, tostón por tostón, había reunido los 70 colones que le habían pedido como precio de la compra. Lo adquirió Pichoncito, eso sí, de tal modo que él lo amansó y lo hizo a su modo. Primeramente lo ocupaba solo para montar en él, salía de tarde en tarde por los poblados a exhibir orgulloso su cabalgadura y todos le ponderaban la gallardía y el brillo del animal, con lo que lo llenaban más que con un almuerzo de apeso. Su preocupación estaba pues justificadísima, tanto más cuando que sabía que la Silberia, con tal de no sacar un centavo de su bolsa, era capaz de morirse ella misma de hambre. ¿Qué no haría pues con su pobre cuádrupe? No quería ni siquiera pensarlo, porque solo de hacerlo se le erizaban los cabellos y lo que era peor, se le alborotaba a su mujer, que era como quien dice alborotar un hormiguero o un panal de chilizate con avispas ahorcadoras. Y todo hubiera dado él por no aguantar la endiablada cantinela, día y noche de su honorable y simpática consorte. Decidido al fin, de un pedazo de papel amarillento, oloroso a rincón y a tabaco, escribió con garabato de arqueólogo el telegrama para la Silbe. Decía así el famoso documento. Señora Ñacilbe Garcías, casa de mi comadre Chave, aguachapá, deseprisa, véngase, cuádrupe, cobrarle doble, lencho beteta. Así como se oye, seguido, sin interrupción ni descanso alguno. Como conviene a la prisa de un comerciante ocupado, día y noche, en buscar márgenes. Lo leyó y lo releyó hasta convencerse de que no podía hacerlo ni más corto ni más claro. Lo llevó al pueblo donde el telegrafista le hizo las correcciones necesarias, pero sin cambiar el texto ni el sentido del original. De regreso a su casa, dijo a su graciosa cónyuge. Ajá, ya vas a ver como con la amenaza que le mandé a Ñacilbe por los alambres, se deja venir en continente de recibir el telegrama, que se va a andar viniendo. Pues si no te lo leí y oíste que bien redactado iba. El viejo, el telégrafo, me dijo, caramba, don Lencho, por ahí voy a que me haga una cartita para una cipota. Usted escribe lindamente. Ajá, con que le escribís a cipotas, no viejo sinvergüenza. No, hombre, vos no entendés nadita. Tienes cabeza de estopecoco. Yo voy a hacer la carta, pero él la va a firmar. Saber que cueche te tenés con el otro viejo calvo. Cabece te tunte, mejor te callas. Pues estoy viendo que vamos a terminar mal. Pero el telegrama de don Lencho llegó felizmente a su destino, aunque su marcha la hizo por alambres, como él decía, y pudo por consiguiente sosobrar en el viaje. Se podía decir que esta vez don Lencho había tenido mucha suerte. Porque mire usted que eso de mandar un papel por alambre, pues a lo mejor se lo podía llevar el viento. Y puesto que el telegrama llegó a su destino, como decíamos, necesariamente lo recibió Ña Silve. En el momento en que se lo entregaron, acababa de llegar de donde el juez de primera instancia. Y explicaba a Marcia lo que el funcionario le había dicho y lo que con él le pasara. Figurate que el señor juez de la instancia no quiso irme. Le ofrecí esto y el otro. Y nones. Simasito me manda a sacar con un cuilio. Dice que todos estamos acostumbrados a pagarle a los jueces para que saquen a los reyes. Pero que ese tiempo ya pasó. Y hoy ni con él ni con ningún juez se juega. Así que el sonto Macario se amoló. No tanto. A pesar de estar bravo el juez, como le lloré arrepentida de lo que había propuesto, me ofreció mandar la causa al juez de paz del pueblo, pa' que unos declarantes que faltan, declaren más luego. Y así se apurará el informativo. Y allá, te quiero escopeta. El juez de paz es mi chero y me debe muchos favores. Me apello el nombre que me puso mi padrino. Si no le gano esos centavos a Macario, consiguiendo que le levanten las órdenes de captura. Y nos vamos mañana, porque este viejo chucho de don Lencho, lo que ha querido decir en su telegrama, es que si me tardo más me va a cobrar el alquiler del macho. Y como no hicimos documentos, me puede sacar más margen. Las esperanzas que la Silve concibió, cuando el juez ofreció le enviar el proceso al juez de paz de su domicilio, para la más rápida depuración del informativo, no tenían nada de ilusorias. Antes bien, se fundamentaban en una base sólida. La venalidad y la ambición de los funcionarios que desempeñaban el juzgado. Dispuso el regreso cuanto antes. En la cara de Marcia se vio claro el contento que aquella noticia del ansioso regreso le produjo. Estaba impaciente por regresar a su rancho. Volver a aquellos caminitos saturados de recuerdos donde ella caminara tantas veces. Ver la playa, brillante y magnífica, donde las olas le oyeran un día hacer su primera confesión de amor. ¿Qué haría ahora la loncha? Se preguntaba inquieto. ¿Qué habría hecho aquellos días tan largos y duros para él? ¿Habría pensado en él? ¿Habría recordado siquiera un instante los minutos fugaces que pasaron juntos, mirándose el uno en los ojos del otro? ¿Quién lo supiera? Solo ella podría decírselo. Y estaba tan lejana, tan distante y tan cerca de su corazón. Imposible olvidarla. La vio frente a sí a todas horas, tal como era ella. Preciosa, dulce, con mansedumbre de paloma arrullando a sus polluelos. Estuvo en la capital, vio el movimiento, el trajín, los edificios, los vehículos, los escaparates exhibiendo en novelería de colores todas las vistosidades de lujo. Las mujeres ligeramente arropadas y con carita de payaso. De movimiento voluptuoso en las caderas y con los estragos de la vejez prematura y del ajamiento que produce el abuso del placer. Marcado sin deblemente en la piel marchita de las mejillas y en el apagamiento del fuego de los ojos. Vio todo eso y mucho más. Pero el lejano rumor del mar, de aquel mar solemne y tranquilo que tenía tan enquistado en las pupilas, no se le retiró ni un momento del oído. Y ese rumor le evocó por arte de encantamiento los rincones tranquilos de su costa, la fiestera verdura de las milpas y el andar candencioso de las hembras empapadas de sol y hambrientas de cariños. La silpe lo llevó por todos lados, en donde podía divertirse a sus anchas, deseosa de hacerlo olvidar. Vano empeño. El embrujo de unos ojazos negros, lleno de luz y de esperanza, no se conjuraba con nada. Él andaba muy lejos, pero ellos seguían mandándole con tiranía implacable. Y sentía su fuego chiporrotear en el fondo de su alma. La ausencia le mostró con claridad indudable la grandeza de aquel amor. Su necesidad ineludible para que su vida tuviera alguna razón de ser. Ahora, el corazón le brincaba bajo la emoción del regreso. Haría a un lado al llegar todo amor propio, despecho, timidez, y le diría sencilla y claramente que la adoraba. Que nada ni nadie podría obligarle a olvidarla y que era imposible poder subsistir sin su cariño. Y si ella ya no lo amaba, si fue mentir a su llanto y mentir a su emoción, ahí estaba el mar, amoroso y fiel para recibirle en su seno. En él se quedaría, eternamente olvidado, eternamente ignorado. Se iría calladamente para que nadie supiera su destino. El mar mudo y sordo guardaría inviolable su secreto. El manto negro de la noche sería su mortaja. Y las estrellas le darían la luz para alumbrar su camino hacia el puesto de la eternidad. Los pensamientos siniestros invadían muy a pesar de su cerebro y lo colmaban de inquietud. Sin embargo, la alegría de la vuelta se impuso y las ráfagas tormentosas desaparecieron poco a poco. Tembloroso de emoción, pasaba y repasaba entre sus manos la chalina de seda bordada que había comprado para la loncha. Un anillo de oro con una piedrita negra. Una gargantilla igualmente de oro con una medallita que ostentaba la efigie de San José. Todo eso era su regalo y estaba seguro de que a la loncha le agradaría. Y aquella noche se durmió apaciblemente mecido en la cuna de sus ensueños. Tempranito de la madrugada, Ñasilbe estaba en pie. Despertó a Marcia para que encillara el leal amigo de Don Lencho. Y luego cargara los encarguitos que llevaba para el monte. Cortes de seda, rebozos, pañuelos, zapatillas, espejos, objetos de fantasía. Todo lo que puede agradar a una moza campestre. Había comprado todo aquello muy barato. Y ya se las arreglaría para sacarle a la venta un buen margen. Como decía Don Lencho. Apuntando el sol por las colinas, estaban tomando café en Ataco. La ciudad del clima maravilloso. Que parece viviera en una eterna mañanita fresca. Rodeada de colinas de las que baja la brisa a juguetear entre los rizos de las mujeres. Bellas con mejillas de color de manzana rosa. Un poco sucio el pueblo, como la mayoría de los poblados nuestros. Pero no por eso menos pintoresco y menos encantador. Ahí todo el mundo ríe, alegre y contento. Sin que las penas dejen entrever su huella destructora entre la comisura amarga de los labios. En el clima de primavera, haciendo milagros en los enfermos del espíritu. Pasada la ciudad, después de admirar una preciosa colección de cerdos que oseaban por la calle central. Entraron al planerío uniforme que separa a Ataco del valle de Quesalapa. La silbe iba muy a su gusto encasquetada sobre la carga. Y el cuádrupe, con su paso tardo y acompañado, sorbía lentamente pedazos de camino. En el valle de Quesalapa, admiraron las bonitas residencias de algunos ricos finqueros aguachapanecos. Tiritaron de frío en la barranca sombría que corta el camino con profunda herida. La humedad se siente allí muy intensa. Porque los riachuelos nacen por doquiera y corren a la deriva sin cauce, como niños traviesos alejados de la vigilancia de la madre. Sin embargo, a pesar de la intemperie y de la esquivez de la barranca, el viajero sentimentalista que viaja por recibir impresiones nuevas y adquirir nuevos conocimientos, querría quedarse ahí toda una vida, escuchando las dulces melodías de los guardabarrancos. Que metidos en los huecos oscuros de las peñas, dejan oír su canto tan raro y tan único, que asemeja el llanto de una flauta ahogada de amor. Si el viajante curioso desea conocer el cantor, tiene que internarse barranca adentro, arriegarse por las raíces de los árboles centenarios y dar con el palacio del príncipe de la preñas. Y al llegar al lugar de donde sale el canto, inaudita desilusión, verá alzar el vuelo en orgullosa urañez a un pajarillo muy pequeñito, de color pusco o ceniciento, parecido a los ensontes de montaña. Y lo estará viendo y no creerá que ese es el rey de la melodía y el soberano de las barrancas. Soberano que sin tener ejército, se hacen guardar también en sus fortalezas inexpugnables. Que será rarísimo que alguien se jacte de haber capturado a alguno, ni aún cuando pequeñuelos. Por algo es el guardián de esos enormes vientres invertidos de la tierra. Ñacilbe, poco sentimental y sí muy sensible al frío, procuró pasar por ahí lo más ligero posible. Máxime que el camino está lleno de cruces solitarias. Únicos recuerdos de vidas que se fueron, cortadas por el filo del machete o por un tiro de revólver. Y siguieron camino adelante, pintorescamente sembrado por enormes castañas, amates raizudos, guarida de los fantasmas noctíbanos, chapernos soberos, parchado de blanco como si tuvieran vente veo, voladores altos y rectos de piel blanca y pulida, sin un nudo, limpios y esbeltos, como un gendelman, trajeado para asistir a alguna recepción rumbosa, ceiba gigantes, en cuya rama se enreda la bocinglera novelería de alguna manada de pericos, cafetales extensos, interminables que duermen bajo la sombra de las palazones, tan cerradas que a duras penas dejan que el sol se dé su asomadita en curiosidad mujeril. Pasaron tierra colorada, donde las caras de las gentes, los objetos y los animales se tornan carmíneos por efecto de la reflexión de los rayos solares en la tierra roja. Dejaron a un lado el camino, los caceríos poblados, donde algún grupo de seres humanos llora sus penas o canta sus alegrías, a quienes el destino ha impuesto un alto en su carrera para cerrar allí el círculo de sus vidas cerrabundas. Fueron todos quedándose atrás, con sus pandillas de perros famélicos, caravanas de cerdos, de cabritos traviesos, con sus gallinas capitaneadas por el varón invencible que suena su clarín de batalla, desde la salida hasta la huida del sol. Cubrieron todo el trayecto sin que pasara nada que digno sea de contarse, a no ser los trancasos del cuádrupe de don Lencho, los reflanes de Ñasilbe que bastantes se contaron ya, y el magullamiento de sus nalgas, producido por el trotar pesado y sin ganas del macho carguero. Amo llegando ya, Marcia, sin Ana, no se imagina que contento me pongo a ver nuevamente estas tierras, y oír otra vez el ruido del mar, mire que milpas más cholotonas, si no estuviera ya oscurito, me detuviera para cortar unos elotes y asarlos, todo lo miro como si ya fueran muchos años que no lo viera, yo no sé como muchos pueden irse lejos de su tierra, y no se acuerdan más de ella, yo me considero que nunca podré vivir fuera de aquí, mmm, esto será tal vez muy querido para uno, pero muy peligroso, en cuantito no más pueda, nos iremos por otro lado, mi tierra dejaría por la mejoría, y machete que está solo envainado se enmojece, antecito no decía vos nada de eso, es que antecito estaba muy cipote para fijarme en estas cuestiones, y ahora ya soy hombre, y siento que esos llanos están bien adentro de mí, lo que soy yo solo paludismo, sol y zancudo siento de esta maldita barra, que cada bufido que da, me imagino que se nos echa encima, yo te aseguro que no dejo aquí mis huesos, faltaba más mi alma, en cuanto pueda me marcho corriendito, Marcia en cambio, aspiraba a pulmón lleno aquel aire fresco de la noche, miraba cariñosos los maizales que dormitaban bajo la luz de las estrellas, los mil ruidos de la noche costeña que le eran tan familiares, llegaron muy claros a acariciarle los oídos, y el mugido de algún toro vagabundo, o el relincho de algún garañón enamorado, le hacían exclamar entusiasmado, que caray, no hay como mi tierra, ya bastante entrada la noche, enfilaron por el caminito, que más culibreador que nunca, parecía regocijarse de regreso, el ranchito, envuelto en soledad y en silencio, lo recibió fiel y acogedor, solo sultán faltaba, pero a la mañana siguiente, Marcia iría a traerlo, a donde un compadre, y pariente de Ñacilbe, donde lo dejaron depositado con ocasión del viaje, Ñacilbe no se sentía nada tranquila, veía a Marcia, acaso más retraído y más triste que cuando se fueron, el viaje, lejos de haberlo curado del mal de amores, parecía haberselo agravado, tenía que emprender nuevamente la lucha, la ambiciosa anciana, ahora más que nunca, de lo contrario, su nieto se entregaría con los brazos cruzados, reforzados a aquella mujer, y adiós la alcaldía del pueblo, y los humos de gran señor, todo estaría perdido entonces, atascada en esos pensamientos se hallaba, mientras Marcia descansaba de la larga caminata, cuando oyó en el patio, clara y distintamente, la sonora carcajada de don Lencho, maldito viejo, exclamó Ñacilbe, cree que me voy a comer el macho, y se preparó a recibir, armen ristre, al tacaño comerciante, las noches le de Dios, Ñacilbe, buenas, no me dice ni que pase adelante, la gran señorona, no hay necesidad, pues ya sea que viene, a que pues, a que le revuelve el macho, está creyendo que me lo voy a robar, se equivoca a largo a largo, Ñacilbe, solo vengo a saludarla, y a ver que tal ha venido, pues si es por eso, ahorita lo sabrá, nomás traigo las nalgas, que son un divieso, de la zangoloteada, que me ha dado ese macho mostrenco, creyó que mañana no me levanto, si yo hubiera sabido eso, ni por pienso que se lo alquilo, que lo siento Ñacilbe, pero ahora ya vino, y con una encebadita que se dé, quedará nuevita como una joven, todos tenemos que resentir algo en la vida, en demás, era justo que también alguito le costara el viaje, ya usted que, ya lleve su carga, de balde, le traigo el macho, de balde, se lo he mantenido de balde, porque ese animal, no desquita lo que se come, harta, que harta, y nunca se llena, como si tuviera java, mejor hubiera ido a pata, y no sacándome los bojes, en semejante trotón, bueno, si a baldes nos atenemos, yo le puedo sacar alguno a usted, porque se fue en mi macho de balde, se vino de balde, trajo su carguita de balde, y me lo revuelve de balde, en demás, yo no se lo metí a la fuerza Ña, usted se ofreció, y para hablar franco, el animalito ha sido siempre bueno, tiene buen paso, y no golpea a nadita, yo me afiguro que usted, está haciendo todo y todo eso, en una jerigonza, para que yo no crea, que le he prestado un servicio, y quede usted obligada, a prestarme otro a mí, pero pierda cuidado, que no tengo necesidad, de los servicios de naides, si a mosca por la verdad, don Lenchito, por la verdad, y por haber tenido a mi cuadrupe, tantos días allá, y yo aquí necesitándolo, el trato no decía nada de tiempo, don Lencho, que trato ni quindio envuelto, eso se saca a uno, por andar de baboso, su boca sella a la medida, de lo que dice don Lencho, hay que arreglar otro asunto, usted ha traído carguita de allá, y de eso no hablamos, la traída de ese flete, tiene que pagármela, carga de qué mi alma, no se haga la peje, yo sé que ha traído a chinería, y que mi pobre cuadrupe, venías tapando, con la huesamenta suya encima, y el cargamento de prendita, que usted se traiba, en ese negocio, me toca mi margen también, ¿sabe? pues jale su margen, de la cole judas, porque yo no he traído ninguna carga, ni de chinería, ni de achines, lo que vieron esos lindos ojos, fue un paquetillo, con unos cortecitos para mí, deme el margen, o me quejo donde corresponde, que es ese don, a ver quien lo oye, eso no se hace con los amigos, ña silbe, amigos como usted son enemigos, no ofenda ña, bueno bueno, jale su cuadrupe, y san siaca, porque lo que es a mí, no me saca un centavo, por puro gusto, ña silbe, ajá, deme si quiere algo, ya le dije que no tengo por qué, alguito, aunque no se haya plata, y qué pues, no querrá que le dé un abrazo, verdad, aunque donde me ve, todavía aprieto, Dios me asiste, y me guarde de eso ña, pues entonces, deme si quiere un espejito, y un peine para mi vieja, se pondrá bien contenta, y cuánto me da por ellos, regaladitos ña silbe, bueno pues, pa que vea que siempre soy su amiga, llévese el espejito, y el peine, pero después no vaya a andar diciendo, que uno es pichirro con usted, no, no, qué va a ser, cha gracias, al tener en sus manos los objetos, don Lencho salió casi huyendo del rancho, tanto era su temor, de que la vieja se arrepintiera, desató su macho, y aún cuando lo vio trasijado y tembeleque, resultado de quién sabe cuántos días de ayuno, tanto más duros, cuanto que ni siquiera era tiempo de cuaresma, solo se contentó con lanzar un suspiro, y se hundió con él en la noche, don Salva, no se tragó la versión del origen de los golpes, que Manuel presentaba en la cara, la noche que llegaron de la fiesta de Mingo,